Miren, no viene nadie Esto está bailando, eh ¿Estás bailando? Si, toma para allá bailando a mí Un trombo, eh Voy para allá 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 Vamos a agregar esta puerta a hacer aquí ¿Quieres un gran? No Ya la... Ya mangué la pongo Una pongo azul ¿Cómo? No pongo azul, tu prefiero una copeta, eh Pongo azul Ahora, si es legendaria pues la cosa cambia Lo banco sea legendaria Lo banco sea legendaria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo le metí una ráfaga completa. Gracias. 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 Cuidao, cuidao, cuidao Voy a tirar un portafol Agarra la venda, agarra la venda Va a montamelo Coño, que son 5 Ah, no, son 4 4, 4, 4 Son 4, bújate de ahí Están guerreando ahí al frente Ay, que no tengo materiales Loco, tú tienes material que me pueda Espera, déjame ver No, yo estoy bien, yo estoy bien Sí, a mí único Algo salta para atrás Oh, un escala bueno que tenía Esa sí pica Esa sí pica O sea, debería seguirme en un lugar Medio tranquilo o seguir guerreando Oye, voy a subir la partida Nada más por el no-score Claro, mano No, no, no donde me lleva todito ay no el control ay el control ay el control no me haga eso control y claro mano llevo en total algunos 700 700 entre todos si eso no es nada es un círculo mas pequeño que este había 13 no si 12 si eso no es nada es un círculo mas pequeño que este no la voy a hacer push es que esta con la de arriba con la de abajo la de abajo vamos a matar no hay feliz 100 no hay ah ay a lo tanto perta 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 hmm ooo uff 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 no bull Póngalo, 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 póngalo. Sí, sí, póngalo de una vez, de una vez, de una vez, de una vez, tú. Ya se dio un golpe, ya, póngalo, póngalo. Te haga una bala, voy a dejar que te mate. Cuidado, ya, 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 ya. Está subiendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Somos el centro de atención ahora menos. A ver, cuidado. Toma, ya en un francazo. Vamos, eso estaba tumbado. A ver, cuidado. Tiene que, cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. Ya no, botek in Vamos a ir a tocar No, no, no lo pecan no, no lo pecan no Se fue el LOSPEC Cuidado, ten caramá Wuuu ¡Vamo! Double Squad ¡Diablo! 8 kills me dices 7,8...15 kills Buena, buena, buena